Buenas tardes a todos. Si están viendo este vídeo, es probablemente porque la transmisión en vivo no pudo darse, así que bueno, los contenidos son básicamente los mismos. Ok, soy Carlos y el día de hoy vamos a ver el texto de WJT Mitchell Offending Images. Este de acá es el orden del día, estos son los contenidos que veremos. Primero, contextualizaremos un poco sobre el autor, luego haré un par de preguntas respecto a la iconoclasia y censura. Posteriormente, Mitchell nos proporciona unos cuantos ejemplos de las imágenes que son ofensivas. Y luego, profundizaremos en dos casos, ambos vinculados con la religión, el becerro dorado y la Virgen María hecha de un material bastante particular. Ok, más adelante, el autor hace una reflexión sobre las intenciones de los artistas y de las interpretaciones del público, algo bastante interesante, y pone en cuestión los límites de la expresión artística a partir de los museos como espacios de exhibición. Finalmente, el texto concluye con una propuesta sobre las imágenes ofensivas y cómo podemos ofenderlas en un espacio destinado a esto. Comencemos. Muy bien, aquí tenemos ciertos datos básicos sobre Mitchell, que ustedes pueden ir leyendo. Yo quiero concentrarme en los últimos dos elementos de esta ficha. En ese sentido, el abordaje de la cultura visual por este académico está inevitablemente influido por los medios de comunicación. Además, a partir de la noción de fetichismo desarrollada de manera particular por Marx y Freud, Mitchell sugiere que consideremos a las imágenes como cosas vivientes. Esta idea será central para el resto de la exposición. Entonces, comencemos la discusión a partir de estas dos preguntas. ¿Qué imágenes nos ofenden y cómo las ofendemos de vuelta? En estas fotos podemos ver ejemplos concretos de cómo la gente se desquita con las imágenes. El derrumbamiento de estatuas, por ejemplo. Esa es una foto de una estatua de Lenin en Ucrania. O ponerle dibujitos a la cara de la gente en los afiches en la calle. Y una práctica bastante difundida en Latinoamérica, que consiste en hacer muñequitos con los políticos de nuestro mayor desagrado para luego prenderles fuego. En ese sentido, tenemos que preguntarnos, ¿qué motiva esta agresión a las imágenes? De un Mitchell, tenemos dos respuestas. La primera es bastante obvia. Si pensamos en toda imagen como una representación, pero la segunda pertenece más al pensamiento mágico. Queremos que la imagen sufre, que sienta dolor, que se responsabilice por lo que hizo. Eso nos lleva a tratar a las imágenes como pseudo personas. Probablemente el ejemplo más extremo sea la siguiente situación. Esta es una foto real tomada en una procesión anticoronavirus en Santa Cruz, Bolivia. Y sí, las procesiones de este tipo son otra cosa que merece su propio análisis. Pero más allá de la incoherencia de esta práctica, lo que llama la atención es cómo el simbolismo que tiene esta imagen provoca una preocupación sincera a muchos feligreses. Es cierto, acá no hay nada de violencia, pero podemos ver un ejemplo concreto de cómo se trata una imagen como una pseudo persona. A continuación, tenemos los ejemplos que nos proporciona Mitchell en el texto. Comenzamos con el arco inclinado. Esta escultura no es obscena y tampoco es insultante, pero es más una irrupción en el espacio público que interrumpe la circulación de la gente. Las dimensiones de esta obra son 3 metros y medio de alto por 36 metros del arco. Los empleados de la Plaza Federal consiguieron más de 1.300 firmas para la remoción de esta obra, y en 1984 se logró tal cometido. El Monumento a los Veteranos de Vietnam. Esta conmemoración a los caídos en la guerra fue originalmente vista como antipatriota, ya que fue interpretada como una degradación a los soldados, pero actualmente se ha resignificado como un monumento que honora a las bajas de la guerra. Ninguna colección de imágenes ofensivas está completa sin algo de desnudez. Esta foto ofendió a los conservadores en Estados Unidos, quienes la consideraron pornográfica y obscena. Además, se argumenta que esta obra refuerza los estereotipos raciales sobre la población álcool. Por el mismo motivo, pero en distintas proporciones, esta estatua de David ha sido motivo de disgusto para mucha gente. Hay versiones de la estatua con una hoja cubriendo el pene. El retrato del emperador Nerón. Esta imagen que vemos en pantalla no es la ofensa en cuestión, sino es una ilustración de lo que en la antigua Roma fue un retrato de alrededor de 35 metros de largo que, según Pliny el anciano, ofendió a los dioses a tal punto que un relámpago cayó del cielo para destruirla. La esbática puede ser probablemente el elemento más empleado para simbolizar el mal. Aunque inicialmente tenía orígenes religiosos, el Partido Nacional Socialista se encargó de que este símbolo represente el genocidio, el racismo y el fascismo. De manera similar, tenemos a la bandera confederada, cuyo origen viene del bando sureño de la Guerra Civil de Estados Unidos. Esta bandera está relacionada con las posturas esclavistas, racistas y retrogradas en el sur de Estados Unidos. La imagen que puse tiene cierta decoración extra, pero queda de la mano con estas ideas. Este retrato de 3 metros de Mayra Hindley fue realizado con impresiones de la palma de la mano de un niño. ¿Pero por qué el shock? Porque esta mujer fue una asesina serial de niños. La pintura fue duramente criticada, constantemente vandalizada y produjo la renuncia de algunos miembros de la Royal Academy de Inglaterra. Este cuadro fue la controversia central en el Sensation Show del Museo de Brooklyn. A simple vista no aparenta tener nada ofensivo, hasta que nos enteramos que la obra fue realizada con estiércol de elefante. Esa información escandalizó a varios católicos e incluso ocasionó que un creyente la pintara de blanco a modo de censurarla. En un momento volveremos a eso. En este caso, lo ofensivo no es la pintura, sino el objeto al que se refiere. Cuenta la historia que un día los judíos se aburrieron de adorar a Dios y decidieron darle culto a un becerro de hecho de oro. Esto causó tal furia para el Todopoderoso que ordenó a Moisés que derrita la imagen y obligue a los infieles a beberla. Luego condenó a los mismos ordenando la masacre de más de 300 personas, incluyendo mujeres y niños, por violar el segundo mandamiento, que aún no les había entregado. Sin embargo, la pintura también fue víctima de un ataque con cuchillo en 1978. Ok. Luego de proporcionarnos estos ejemplos, Mitchell anuncia cuatro puntos obvios sobre las imágenes que ofenden. Número uno. Estas imágenes son entidades radicalmente inestables cuya capacidad de ofender depende de contextos socialmente complejos. Esto quiere decir que el carácter ofensivo de una imagen surge de la interacción del objeto con una comunidad en particular. Por ejemplo, el retrato de Mayra Henley fue un shock en Inglaterra, pero exhibía en Estados Unidos, no causó mucha reacción. Número dos. No todas estas imágenes ofenden de la misma manera. Algunas de estas imágenes ofenden al público, otras ofenden al objeto que representan. Algunas ofenden porque degradan algo valioso y respetado, mientras que otras ofenden porque glorifican algo aborrecible y odiado. Y unas otras ofenden no por lo que representan, sino por cómo esto se ve representado. Punto tres. Si la imagen ofende a mucha gente, eventualmente se hará un llamado a la ley, a los legisladores o incluso a la policía. Se buscará legislar las imágenes ofensivas e incluso estas pueden devenir en objetos legales, siendo sujetos de demandas junto a sus creadores. El cuarto y último punto habla de que la iconoclasia puede estar caracterizada por tres estrategias básicas. La destrucción de la imagen que ofende, como en el caso del becerro de oro. El desfiguramiento o la deformación de la imagen, como la pintura del becerro de oro. O el encubrimiento u ocultamiento de la imagen que ofende, como en el caso de la Virgen María de Crisofili. Ahora vamos para eso. Podríamos argumentar que, como seres humanos, nosotros hemos sido imágenes ofensivas, básicamente desde el principio de nuestra existencia. Si es cierto que estamos creados a imagen y semejanza de Dios, no tardamos mucho en ofender y deformar a la creación del Todopoderoso al desobedecer a partir de Adán y Eva con la historia de la manzana. En ese sentido, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, puede ser interpretado como la normativa de un Dios celoso. Un Dios ofendido por sus propias creaciones y que sus creaciones deciden idolatrar a otras figuras. Con el segundo mandamiento, no solamente se refuerza esta idea, sino que se prohíbe crear imágenes, porque de alguna forma asumirán una vida propia, se convertirán en ídolos y reemplazarán a Dios. Pero incluso si estas imágenes no buscaran reemplazar a Dios, sino representarlo, se cae en esta interpretación de que las imágenes hacen material y visible algo que debería ser inmaterial e invisible. Al materializar una divinidad, le otorgamos cierta vulnerabilidad, ya que la gente puede destruir las imágenes religiosas y de alguna forma infligir cierto daño al Dios que se venera. Ahora abordemos el caso de la Virgen de Ofili. El uso respetuoso de estiércol para realizar esta pintura tenía una fuerte carga simbólica. En África, este elemento es un signo de fertilidad y de pertenecer a la madre tierra. Sin embargo, la gente determinada a permanecer ofendida insistía en que usar mierda para representar a una figura tan sacra como la Virgen no podía ser otra cosa que un insulto. Entonces surgen las preguntas. ¿Es el material realmente ofensivo o es la interpretación del mismo la que da lugar a la ofensa? La Virgen es degradada al ser pintada con excremento o más bien el excremento es elevado a representar a la Virgen. La lógica de la ofensa hacia la comunidad católica funciona así. La imagen de la Madonna es insultada al ser representada con materia fecal. Si su imagen es insultada, entonces ella misma debe sentirse insultada. Y si ella se siente insultada, entonces todos los que la veneran a ella y a su imagen deberían estar ofendidos. Como ustedes pueden ver, esta imagen no tardó en ser ofendida. Pero esta ofensa al cuadro fue peculiar. De manera cuidadosa y deliberada, Heiner pintó una capa de pintura blanca sobre la imagen. Pintura que posteriormente fue fácil de remover, sin causar daño a la obra. Esta acción es interpretada por Mitchell como un gesto de protección y modestia, de encubrimiento más que vandalismo. Ok, si bien existe el recurso a la libertad de expresión para que los museos exhiban obras de arte de amplio contenido, acá pueden leer la primera enmienda de la constitución estadounidense, cuyo punto más importante es la libertad de expresión, los teóricos conservadores apelan que las imágenes no son un discurso en ningún sentido y por lo tanto se les niega la protección legal. Entonces, ¿qué distingue a las imágenes ofensivas de las palabras ofensivas? Cuando la ley moderna y secular se refiere a las imágenes, lo hacen calidad de discursos. Y las leyes que regulan los discursos no suelen abordar el tema de la poética. Esto es, el lenguaje formalmente organizado para crear una representación mimética o una imagen, una obra de arte verbal. Al contrario, lidian con el lenguaje reducido a la persuasión, la discusión como acto del habla. Sin embargo, las imágenes no pueden ser leídas tan fácilmente como las palabras. Existe una densidad de información no verbal que suele ser ambigua en relación a cualquier declaración. No por nada dicen que una imagen vale más que mil palabras. Para profundizar esta idea, quiero leer esta cita del texto. Una imagen es menos como una declaración o acto del habla que un orador capaz de un número infinito de articulaciones. Una imagen no es un texto a ser leído, sino un muñeco de ventrílocuo en el que proyectamos nuestra propia voz. Cuando estamos ofendidos por lo que una imagen dice, somos como el ventrílocuo insultado por su propio muñeco. Es así que el público exterioriza sus contenidos al interpretar las imágenes. Personalmente, yo creo que esta afirmación ignora la intención del artista, ya que no se trata de que las imágenes sean lienzos en blanco sujetos a una infinidad de interpretaciones, sino que hay bastantes imágenes cuyo propósito es causar polémica y resulta evidente desde un primer vistazo. Entonces, ¿cuál debería ser la postura de los museos respecto a las imágenes ofensivas? El autor insiste en que los museos son un espacio privilegiado para este tipo de imágenes y que por lo tanto deberían tener un gran respaldo legal e independencia para ejecutar exposiciones de este tipo. Los museos deben ser entendidos como espacios libres con licencia artística. Finalmente, Mitchell concluye el texto con una propuesta de exposición llamada Offending Images. Una compilación de las ofensas visuales más escandalosas en un solo lugar. Esto nos permitiría cumplir con varios propósitos. Primero, nos permitiría un estudio de las imágenes y su poder sobre la gente. Segundo, esta exposición también serviría como un espacio de concientización sobre la degradación humana. Y tercero, los visitantes también podrían desquitar su odio y ofender a las imágenes que los ofenden mediante la destrucción de las simulaciones o réplicas de las obras que tanto disgusto causan. Es así que piedras, martillos, huevos, pintura, sangre y cualquier otra herramienta que sea útil a la causa serían suministradas a la gente para que haga catarsis a gusto y creatividad personal. Eso ha sido todo. Muchas gracias. 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 Gracias.